Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar ya lo último del E3, pero no vamos a hablar en sí del E3, vamos a hablar de los podcasts del E3 2015 y vamos a ver dos visiones, Redcast Gamers vs Anti-Hype como no voy a decir nada, me voy a callar, no voy a spoilear, cada uno que los oiga pero yo voy a dar una visión, uno es riguroso desde mi punto de vista y el otro es hype fanboy y tendencioso ¿Cuál será cada uno? Pues eso ya, que cada uno lo vea y digamos que se entretenga escuchándolo el podcast, entre otras cosas, a mí me sirve para dormir es decir, es muy triste decirlo, pero muchos podcasts te duermen sobre todo esos de tres horas no sé, por ejemplo, vamos a hablar de la NeoGeo pues es eso, ideal para que a la mitad cuando van por The Art of Fighting hablando ya te quedas dormido pero bueno, eso es otra historia ambos hablan de lo que ha sido el E3 unos se les nota que han sido personas que han jugado a juegos del pasado otros demuestran que no tienen ni idea ni del pasado, ni han jugado a nada y si han jugado a algo ha sido muy poquito os pongo ejemplos en este E3 tú no puedes hablar de Last Warrior sin saber quién es Fumito Ueda ni saber lo que es Ico o The Shadow of Colossus este es el último, yo sí lo he jugado el otro lo tengo ahí en la versión remasterizada esa pero no lo he jugado mucho de Shenmue yo no soy un Dreamcaster yo la Dreamcast la tengo hace nada he jugado a Shenmue por la Dreamcast yo no puedo hablar de Shenmue sí puedo hablar de Shenmue 2 porque fue de las primeras cosas que me compré con la retrocompatibilidad ahora tan hablada pues con la 360 fue de los juegos que dije yo yo quiero Shenmue 2 y Shenmue 2 es mi juego más que Shenmue a mí me gustaban Shenmue 2 pero es porque yo lo jugué primero evidentemente no se puede hablar de Final Fantasy 7 Remake cuando no has jugado a Final Fantasy 7 Remake y a lo mejor una de tus únicas medallas es que empezaste el Final Fantasy 10 y lo dejaste a la mitad no sé es que no has jugado tampoco los desastres del 13 aún probándolos nunca has jugado al 11 nunca has jugado al 14 online no sabes lo que es la maravilla del 9 mi favorito el 7 sí yo el 7 he jugado porque ha jugado la gente no porque me haya gustado mucho y al 8 también a mí que me gusta es el 9 pero yo sí he jugado a Final Fantasy yo sí sé lo que es Shenmue otros no entonces si vamos a ver quién gana un E3 y lo hacemos por puntos vamos a hacerlo bien y no vamos a hacer cada año lo que nosotros digamos que es válido a la hora de juzgar para que gane Sony es decir no valen las grandes cinemáticas los graficazos luego los gameplays y cuando te traen gameplays o te traen cinemáticas o CGI's te conformas con un teaser cuando antes decías que era puro hype ¿qué es esto? ¿de qué van? ¿no tienen ni puta? ¿no han jugado a nada? y se permiten hablar y durante 3 horas a lo mejor y persiguen al que piensa diferente como ellos o sea yo lo reconozco para mí el ganador absoluto de el E3 es Microsoft y no hay ninguna posibilidad de que sea otro para mí porque siempre te llevo el mismo criterio para medir lo que es ganar o perder en el E3 mi criterio entonces a mí me preguntas ¿cuál es el mejor juego? pues para mí sigue siendo evidentemente un Charter 4 porque me lo metes un montón bueno es que es el único competencia de la PS4 pero es que también estuvo el año pasado con lo cual ya para mí es que lo van a poner si entonces si lo retrasan las navidades que viene también lo van a poner por tercer año ya un Charter 4 claro tú ves en uno de ellos ¿cómo se carga que se carga en Battlefield? Star Wars Battlefield Battlefield como le llamo yo y oye no me ha salido Battlefront Battlefield Battlefront y es que al final te quedas igual España Marruecos misma cosa y se lo cargan uno se va a Battlefront vaya vaya se lo cargan de puta madre se lo han cargado pero es riguroso los otros si es que no son rigurosos ni son nada si es que no son rigurosos ni son nada a mí no me vale chorradas como que Sony sacó la chorra y dio un golpe o chorradas de que esta ha sido el E3 de la nieve de que nieve de la que entra por la nariz de algunos que no se enteran hombre es que ya joder es que 3 horas y cuántas tonterías se pueden decir en 3 horas y sobre todo lo saber entonces uno es riguroso y yo siempre digo que las cosas rigurosas son o sea yo a mí me gusta Sonic lo digo Sonic el que más pero me viene alguien y me argumenta que Sonic 2 es mejor porque lleva Tails porque lleva yo que sé y me lo creo a lo mejor no es un tema sentimental porque su primera consola fue la Mega Drive 2 rojita con el Sonic 2 rojito pero bueno yo es que acepto o que el mejor Sonic es el 3 o que o que Semu es mejor que Semu 2 pues sí porque yo no tengo experiencia en Semu porque juega Semu 2 con la Xbox y a Semu hace nada hace 2 tele diarios si con la Dreamcast no he hecho ni mi quinto aniversario con ella hombre es que ya 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 es que pero pero claro yo hay personas que las escucho que puedes estar de nuevo de acuerdo pero dices bueno joder pues incluso personas que les notas un tufillo sonia que es lo que más abunda en Europa pero tío si el tío sabe y te argumenta o te echa para abajo algo pues yo estoy de acuerdo ahora no se puede echar y lo veréis The Rise of the Tomb Raider no se puede echar abajo porque no va a salir a la PS4 cuando tú quieres si es que llegas a ir algún día es que no se puede tirar abajo un juego por eso entonces pues bueno vencedor pues no se ahora resulta que como no hay nada pues el juego no se es que no me acuerdo el segundo juego se que sacó es que no me acuerdo es el segundo juego que sacó el que es de la gente esta de que no me viene el nombre fíjate ya lo que es la edad te jode Horizon ahora resulta que Horizon la polla cuando al principio no creas que les gustó a muchos que me transmitieron ahora Horizon la polla Horizon mejor que record y si hay game page porque hay game place y si hay cinemática porque hay cinemática nada nada es que el E3 se está hecho para ilusionar para los años venideros ilusionar que ilusionar que un teaser de mierda de algo que no sabe si se va a hacer porque vamos el que se crea que va a salir Shemun 3 o sea yo quiero que salga Shemun 3 quiero saber el final de la historia incluso las guarrilla lo entretiene y el Final Fantasy 7 remake me da igual que salga o no salga me toca las narices y ya están tocando los cojones por ahí que si no va a salir en Xbox One si es que le da igual si es que no se enteran porque les puede tanto el tema fan bobo son tan fan y son tan bobos de Sony que les da igual o sea hace un año decían una cosa y lo mejor es que lo dejan colgado claro yo no tengo medios para hacerlo pero a los mismos mamarrachos se les podía poner la voz chulla de mamarracho ¿eh? podemos ser mamarracho y lo de podemos va claramente ¿eh? podemos ser mamarracho en 2014 y podemos ser mamarracho en 2015 ¿verdad? chicos de podemos ser mamarracho en 2014 o en 2015 pues claro y es que decimos una cosa un año y otro año decimos otra topa que gane Sony bajo su teoría eso si no deja de virlos porque un podcast es un podcast y un Rioja es un Rioja ay si es que de verdad ¿cuándo se acabará el E3? un abrazote